Este proyecto que yo presenté fue para colocar más refugio sobre lo que es la Avenida 9 de Julio. Están faltando estos refugios. A nosotros nos dijo el Secretario de Obras Públicas que con el aumento en la partida de obras públicas se iba a llevar la colocación de estos dos refugios. Y bueno, la gente obviamente cuando uno anda por la calle, por la vía pública, exige que se coloquen porque realmente lo que es el frío, lo que es la lluvia, causa mucho malestar no solamente en ellos sino en nosotros también. Entonces la idea es que por favor Obras Públicas avance con el tema de los refugios que es indispensable para esta gente. ¿Estaban confirmados los dos lugares en donde se van a instalar? No, la idea es estudiar los dos lugares porque sabemos muy bien que tenemos lo que es en el Hospital de Apóstoles y luego recién tenemos acá cerca de lo que es el establecimiento La Comercio y entre ese tramo no hay ningún refugio. Lo que llamó la atención también es que hay dos refugios muy cercanos, en la esquina del Centro Raúl de la Ví y en la esquina de la Escuela 21. Sí, pero eso no quita, yo creo que son indispensables tanto en ese lugar como en el de la 21 porque tenemos no solamente los estudiantes del nivel secundario sino también terciario que concurren a estos establecimientos escolares y es indispensable. Ahí recién se va hasta la escuela normal y faltarían dos más sobre la unión de 9 de julio. Yo creo que dos más, uno sobre lo que es 9 de julio entre Escuela de Comercio y yendo para el hospital y después lo que es establecimiento Escuela 21 a la normal que sería bueno un refugio más. ¿Se va a insistir a obras públicas mediante alguna gestión o un petitorio? Sí, yo creo que ellos ya tienen conocimiento y si a nosotros nos llegan los reclamos, a ellos también les estarán llegando los reclamos no solamente al Consejo de Liberantes o no solamente al Consejo de Villalba, sino yo creo que esta es una información que todo el mundo maneja y repercute en todos los ámbitos. Yo creo que hay que tratar de solucionar esto cuanto antes porque se está dilatando mucho. También va la iluminación por lo que le interrumpan. Claro, iluminación, iluminarias, los refugios, la señalización que es indispensable. Esto ya se habló hace dos meses atrás con el Secretario de Obras Públicas y quedó en que ya lo iba a realizar.